En México se siguen dando pasos para militarizar todavía más el país. En la Cámara de Diputados circula la iniciativa del PRI, apoyada por el partido Morena del presidente López Obrador, para extender hasta el año 2028 el despliegue de las Fuerzas Armadas en misiones de seguridad pública. Y como nos dice Jessica Cermeño, desde Ciudad de México, el martes 13 de septiembre habrá una sesión para discutir ese polémico proyecto. Constitución, pues yo sí estoy autorizado a cortar hojas... La discusión en el Pleno del Senado mexicano fue maratónica, de más de 11 horas, y fue ríspida. Ni siquiera el Estatuto Provisional del Imperio de Maximiliano se atrevió a darle poder absoluto a los militares. Que la mayoría de la gente opina que la Guardia Nacional debe tener un control militar. 71 legisladores votaron a favor y 51 en contra para que el Ejército mexicano controle operativa y administrativamente la Guardia Nacional. Y que sus miembros tengan fuero militar para labores de seguridad pública, detención de migrantes y la vigilancia de las vías de comunicación. A la fecha tenemos mucho personal que está en prisión, porque en esos momentos no teníamos el marco legal para actuar en el ámbito de la seguridad pública. Eso no queremos volver a sufrir esa situación. Esto se suma a las tareas que las Fuerzas Armadas han adquirido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el control de las aduanas, la construcción y supervisión de puertos, aeropuertos y el tren Maya, y hasta la distribución de medicamentos y vacunas. El presidente agradeció a los que respaldaron su propuesta y repudió así a quienes criticaron la medida. A esto se suma una propuesta de una legisladora del Partido Revolucionario Institucional para que las Fuerzas Armadas se mantengan fuera de sus cuarteles hasta 2028, cuatro años más de lo pactado. Lo que para la madre de Heidi Mariana Pérez, quien acusa a los soldados de asesinar a su hija de cuatro años en Tamaulipas hace unos días, es un error terrible. Pido justicia y que el señor presidente me escuche. ¡Militares asesinos! En México, Jessica Cermen y Univisión.